El caso Paco Estale, que sigue siendo un tema polémico que con las series que han salido en las plataformas digitales, es desenterrado de la psique colectiva mexicana. Qué bien, gracias a Dios que estoy viviendo, qué buena suerte tengo, Dios mío, ay, qué suerte he tenido de nacer y todos decimos... Si bien las teorías conforme pasan los años, siguen siendo las mismas y muy pocas han podido sacarse de la carpeta de la duda, en la desempolvada del tema, se ha ido destapando cosas nuevas o situaciones que pasaron desapercibidas en su momento. Reciba un pequeño presente de su amigo, Mayo Zambada de Culiacán, estamos aquí presentes. Ahora, con la nueva serie de la plataforma Prime, nos hizo reflexionar sobre un personaje que se le ha ignorado y subestimado, por la trascendencia e importancia, nada más y nada menos, que el gran mayor testigo del último suspiro de Paco Estale. Me sentí muy triste, muy amarga, de mucho pánico, y afortunadamente reaccioné en tres segundos, tuve un cuarto segundo que me permitió brincar. No puedes dormir, comparte tu insomnio, con Jorge Gil, el testigo olvidado que odiaba a Mario Bessares. Jorge Gil empezó su carrera en los medios como locutor de radio, amigo de Paco de años, fue parte de su equipo de trabajo y pieza fundamental para que Stanley llegara a Azteca. Trabajaron juntos en el programa Llévatelo, y luego en una tras otra, ambos transmitidos por TV Azteca. Con Paco Estale tendría como seis años trabajando con él, manejando sus relaciones públicas, y poco a poco me fue dando la oportunidad de irme integrando a Cuadro, porque yo tenía 11 años trabajando en este oficio. Jorge con el pasar de los programas, iba ganando foco y protagonismo muy similar al de Mario Bessares, fungiendo como un segundo patiño. Pareciera Gil, estaba haciendo camino para quedarse con el lugar de Bessares, y que este pudiera emprender su propio camino. Se sabía entre los foros de TV Azteca que Mario ya estaba harto de Paco, el bullying constante y la relación que tenían ambos con el crimen organizado, los iban llevando por caminos diferentes. Pero vayamos directamente a aquel 7 de junio de 1999, cuando la vida de todos los involucrados cambió drásticamente. El señor Stanley murió instantáneamente, el vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego, que al parecer, y según nos confirman también, perdió la vida Jorge Gil, quien trabajó con nosotros durante mucho tiempo en Televisa. Gil, sin imaginarlo, aquel día luego de tomar el desayuno con su jefe y compañero de trabajo, había muerto para la televisión. Ironías de la vida, esa situación definitivamente lo mató, pero mediáticamente. Todo esto que vivimos, esta pesadilla que por cuestión de segundos, gracias a Dios, lo puedo contar, porque al escuchar el cuarto disparo, pues yo brinqué hacia la parte de los asientos posteriores de su camioneta y me refugié en el piso. En la nueva serie liberada por Prime, llamada ¿Quién mató a Paco? arranca con una leyenda en texto advirtiendo que a pesar de estar basado en un suceso real, al final se tomaron sus libertades creativas. Como sea, dan a entender que Jorge, después de la muerte de Paco, intentó presentar una idea con los productores de un nuevo programa, pidiendo la ayuda de Besares, el cual obviamente rechazó. Con el espíritu de seguir adelante, de borrar a nuestras vidas, si te acuerdas, ¿no? del programa que quería hacer Paco. ¿Cuál programa? Verdad o no, Jorge nunca estuvo de acuerdo con la forma en la que TV Astica, trató el tema y se negó a participar en todos los programas especiales que fueron sacando póstumos al suceso. En su momento, luego de la agresión, me dieron una compensación de 10 mil pesos, pagaron los gastos de hospital y mis abogados. Eso fue todo, cuando terminó el programa una tras otra, me dijeron, espérate tantito, vamos a hacer un reajuste estructural, pero te llamamos, jamás me llamaron. El presentador y periodista poco a poco fue borrado de la televisión. Lo chistoso del caso de Jorge Gil es que él saca este libro y fue desapareciendo y desapareciendo y se le cerraron puertas y ya no estuvo y ya desapareció. Decidió contar su propia versión de los hechos, su verdad, tan solo un año después del suceso, escrito por él, lanzado por la editorial Grijalvo. Mi verdad, un libro de 184 páginas que en su momento tenía un costo no mayor a 200 pesos. Hoy actualmente un ejemplar original ronda casi los 3 mil pesos. Oye, que por cierto, es casi misión imposible encontrar el libro. ¿En cuánto dices que lo venden en Mercado Libre? Estaba como en 3 mil pesos. Jorge, a través de su redacción, lleva desde su perspectiva vivencias y las situaciones que le parecieron relevantes para lo acontecido aquel 7 de junio y todo lo largo del proceso que se llevó en torno al atentado. Gil, de primera mano, supo de hechos y versiones que reproduce en su libro, de testigos que se presentaron ante el ministerio público y de quienes no lo hicieron por miedo. Además, obviamente, de todo lo que le tocó vivir en carne propia. Empezando por ser testigo de cómo Paco, meses antes ya invadido por el miedo, buscó una mujer que le leyera su futuro, a quien por cierto el propio Paco corrió de su oficina, ya que le vaticinó que en su muerte estaría involucrada la traición de su mejor amigo. ¿Usted nunca se dio cuenta de que lo seguían? No, nunca. Nunca en la vida. Un día normal como siempre, como todo, es imposible imaginarnos de eso. La realidad es que de día normal no tuvo absolutamente nada. El libro de Jorge Gil detalla varias situaciones que hicieron de ese día, uno completamente diferente e incluso días antes, pues fue el primero en desmentir a Mario Besares con el tema de su pierna supuestamente lesionada. Paco pidió a Mario que llevara a Jorge a su casa. Así lo hizo y fue en la casa de Gil donde Mario dijo ocurrió la lesión. Sin embargo, en su libro Gil desmintió a Besares, afirmando que Mario nunca se bajó del automóvil. Incluso esa aseveración sería corroborada por el reporte médico que aseguró Mario no tenía ninguna lesión grave como para llevar muletas. Agregó que ese día 7, Mario y Paco ya con los micrófonos puestos. Y antes de arrancar, los másters escucharon una pequeña conversación algo curiosa. Y uno de los ingenieros de audio menciona que ya tenían el equipo conectado y él escuchó que decía tú bien sabes que esos no perdonan. Ese programa como ya lo hemos puntualizado en otros videos fue por demás ácido. La actitud de Paco estaba errante, claramente irritado y sobre todo molesto con Besares con quien terminó teniendo un momento que a todas luces ya se había salido de la broma. Págalos, saludos, que saludos, págale a ella y págale a tu hermano que le debes y lo que debes de hacer. Que saludos, primero sí, cómo no. Págales. Es por un dedito nada más. Sí, un dedito y pongo un dedito y con qué escándalo y todo. No, págale. Eso es lo que tienes que hacer. Hoy sí me dio coraje. Ese día recibió una llamada que lo puso tan nervioso que decidió salirse del programa completamente en vivo. Luego de desaparecerse como por 10 minutos, regresó visiblemente alterado e inquieto. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. Su última parada fue en Consello de Mujer, un programa nuevo al que le tocó ser el padrino y dar la patada de la buena suerte sin imaginarse lo que vendría después. Mario, en su declaración, aseguró que Paco había llamado a una mujer desconocida. En el libro de Gil, nuevamente se le contradijo. Y dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en la noche y Mario Besares dice, no, no, no le habló. Le habló una chava nada más para decir que le iba a ver. Y dice, ¿por qué dice que una chava si Mario sabía perfectamente bien que era Mónica Olmo? Sabía perfectamente quién era y con quién iba a ir. ¿Por qué está escondiendo esa información? El camino rumbo al charco de las ranas fue escoltado por su seguridad, misma que días antes fue desarmada por Paco, ya que Mario Besares lo convenció porque según esto no tenían los permisos, mismos que fueron encontrados aquel 7 de junio, además de que nunca blindó sus vehículos. No pudimos repelir la agresión, ¿verdad? Porque no veníamos armados. De hecho, casi desde que entramos le pedimos portaciones de arma, le pedimos que tomara medidas más serias de seguridad, como blindar su camioneta, blindar sus carros. Yo creo, pensó que nunca le iba a pasar nada. Otra gran declaración de Gil en su libro es la famosa llamada de Besares, el cual, pese a su supuesta lesión, decidió levantarse y tomar la llamada a unos metros de la mesa para no ser escuchado. Ambos, tanto Gil como Mario, pidieron lo mismo. Besares comió demasiado rápido y en cuanto Paco pidió la cuenta, aseguró sentirse mal del estómago. Jorge Gil en su libro tomó como extraño el suceso, ya que habían comido lo mismo y él no se sentía así. Híjole, no llego Paco. Te juro que no llego Paco. ¡Ah, madre! Jorge sin duda puede darte detalle de primera mano de los últimos instantes de Paco Stanley. Él estuvo ahí. Él fue otra víctima más de ese tiroteo que acabó con la vida de dos personas, Paco Stanley y Jesús Núñez, un agente de seguros que se encontraba en el lugar y el momento menos indicado. Y la descripción de cómo Jorge lo vivió de verdad es escalofriante. Paco giró su cabeza y alcanzó a gritar un prolongado, no, que taladró mis oídos. Un primer balazo cimbró la realidad. Me salpicó de su sangre, el toldo, mi cara y camisa. No entendía que pasaba y vino un segundo disparo a una mínima distancia de la cabeza de Paco. Este entró por el cuello y destrozó su dentadura. Un tercero y el miedo que me paralizó me llevó a reaccionar. Sabiendo que por la inercia vendría un cuarto y así fue, en fracción de segundos intenté protegerme, las balas venían ya en otra dirección. El peligro era mayúsculo porque sentía los zumbidos por todos lados. En su libro nunca señala directamente a Mario Besares, pero sin duda que deja la sospecha muy firme hacia todas sus actitudes y de cómo la relación entre los dos compadres cada vez era más tóxica, complicada y difícil. Era una bomba que no tardaría en estallar. Mario, ¿qué pensarías si tu mejor amigo tuviera relaciones sexuales con tu esposa? Mario, quien aparentando serenidad respondió. No estaría de acuerdo, amigo. Y la asegura que no sabía nada sobre los negocios y las relaciones de Stanley y Besares con personajes del narcotráfico, pues nunca tuvo derecho de picaporte en la oficina de Paco. En cambio, Besares sí. No había nada que alguno de ellos ignorara del otro, incluso en cosas muy personales. Incluso Besares le confesó que había golpeado a su esposa Brenda. Ya no la soporto. Siempre me reclamo. Frases que le decía a Paco como si intentara que Stanley la odiara. También recuerda la ocasión en la que Paco le dijo a Mario vamos a meter a Jorge en todo esto. Y que Paco le dice a Mario Oye Mario, ¿por qué no incluimos a Jorge Gil en todo? En absolutamente todo. Siendo nombre, o poniendo su nombre a varias propiedades y negocios. Que él en ese momento no aceptó que Mario le dijo eres un acomplejado por eso estás tan jodido y que empezó a ser como agresivo. Mario en ningún momento se le acercó después del atentado. Sin embargo Besares lo vio hasta la recreación de los hechos donde lo calificó de exageradamente nervioso. Se me hizo tarde, señor. ¿Qué pasó, mi recabrón? Claramente la relación junto con la vida de Paco se acabó ese 7 de junio y el capítulo de su libro sobre el careo que tuvieron los dos es el claro ejemplo. Y que le pregunta Mario Besares a Jorge Gil Oye, ¿no tienes miedo? Y que le dice Jorge Gil No, aquí no puedes ir al baño. Ya con la serie se maneja que Jorge fue él quien le dio el giro a toda la investigación y que gracias a él y su cambio de declaraciones Besares terminó viviendo en la cárcel por casi dos años con todo y que en su momento fue repudiado y rechazado por la sociedad. Y que mucha gente nada más una pausita porque me acuerdo mucho cuando sacó el libro Jorge Gil a cómo le hicieron la guerra a Jorge Gil con su libro, ¿eh? Ojo. Se lo acabó todo mundo porque mucha gente quería a Mario Besares de hecho Mario Besares cuando sea el gallinazo y todo esto empezó a ser una de las cosas más populares y Jorge Gil lo menciona que lo amenazaban casi casi de golpear lo atacaban lo ofendían o sea, lo que él vivió dice yo fui víctima de doble vez primero porque casi me matan y después por todo lo que pasaba con las personas un hombre que de entrada muchos olvidaron ignoraron y hasta menospreciaron que se fue perdiendo entre el sinfín de teorías que brotaron de todas partes sin ponerse a pensar que si había un testigo no solo de la muerte de Paco sino de la relación entre él y su compadre de parrandas un gran testigo olvidado ese era Jorge Gil una experiencia muy triste muy amarga de mucho pánico y afortunadamente reaccioné en tres segundos y tuve un cuarto segundo que me permitió brincar de la Liebre de la Liebre de la Liebre Gracias por ver el video.